Soy malísimo para jugar fútbol, o sea, yo creo, ojalá nunca nadie me vea a jugar fútbol, porque qué vergüenza. Deportero no servirías para México. No, 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 pero ahí está Memo, entonces Memo nos tiene bien cubierta esa posición. Yo creo que a México le serviría muy bien como de aficionado en la tribuna, ¿verdad? Porque así en la cancha pasaría puras vergüenzas. Y tu disco suena suavemente, eres tan distinta ya. Cuando vas hablando entre el gorrito, por favor, no hay nada más que el gorrito. ¿Qué tal amigos de Famoso Sin Censura? El día de hoy tenemos un invitado, él es reportero y conductor con más de ocho años de experiencia. Y el día de hoy sé que no ha tenido el trabajo perfecto, porque ¿quién ha de querer cubrir a la América? Pero bueno, pues aquí le doy la más cordial bienvenida a Juan Carlos Díaz Morrieta. Juan Carlos, soy la más cordial bienvenida. ¿Cómo estás? Oye, no todos los trabajos son perfectos. Sí, bueno, pero fíjate que mi etapa de cubrir a la América fue una de las que más disfruté en mi carrera. Y pues estando ahí en ese lugar de tanta presión y de tantos ojos, pues la verdad es que disfruté muchísimo cubrir a la América. Sin duda alguna, uno de los mejores equipos que consideran ciertas personas, no es mi caso. Pero bueno, por eso te digo, no todos los trabajos son perfectos, pero a veces nos toca lidiar con cosas difíciles. Así es, así es. Y ni modo, hay que entrar al toro por los cuernos. Exactamente. Y bueno, actualmente, ¿qué nos puedes platicar acerca de los proyectos que has realizado? Sé que te ha tocado de alguna manera poder estar en diferentes programas de deportes. Que sé que es tu pasión, porque me enteré que desde los cuatro o ocho años andabas por los pasillos de televisión, de fórmula, donde veías que tu familia estaba dedicada a este mundo de los deportes y también como que fue esa espinilla que nació, esa espinita que nació en ti. Sí, bueno, mi primer contacto con el deporte y el mundo de los medios deportivos fue cuando tenía seis años, en el Mundial de Francia 98, que me invitaron mis tíos a ver dos partidos de la selección mexicana. Y uno de mis tíos, Heriberto, iba a cubrir por parte de Radio Fórmula. Entonces, como que ahí empecé a decir, oye, esto está muy cool. Si esto puede ser un trabajo, pues, ¿en dónde me apunto? Y poco a poquito, conforme fui creciendo, como que me fui acercando a los medios de comunicación, me llevaban a los foros de Televisa, en Chapultepec, donde curiosamente, pues, hoy trabajo, ¿no? Me llevaban a las cabinas de Radio Fórmula. Y como que poco a poco creciendo, yo diciendo como que, por ahí, me encanta esta idea. Pero, de repente, se me empezó a atravesar la idea de la actuación, la idea de cantar, o algo así más relacionado por el mundo artístico. Pero, estando en la universidad, pues, me cayó la oportunidad de entrar al mundo de los medios deportivos y dije, pues, esta es la mía y de aquí nadie se salva y agarrémonos y vámonos con todo. ¿Qué fue en el 2014, si mal no tengo la fecha? En el 2014 fue el casting y en el 2015 ya entré hace ocho años casi, más de ocho años, sí. ¿Y cuáles son tus sueños profesionalmente hablando? ¿Dónde quieres llegar dentro de...? ¿Quieres seguirte dedicando al mundo deportivo? O sea, ¿quieres seguir por esa línea? Sí, la idea es un poquito siempre estar en el mundo de los deportes, porque a mí me apasionan estar en la cancha de los estadios, estar en coberturas internacionales con eventos deportivos, es apasionante. Además, porque a diferencia del periodismo convencional, no tienes tanta presión en cuanto a reportar noticias que sean tan sensibles o que tengan más trascendencia en la vida de las otras personas. Al final de cuentas, si tú das una noticia sobre un partido de fútbol, pues bueno, ahí queda, ¿no? Y eso me gusta mucho y es ligero. Pero, mira, en el mundo de los deportes sí me gustaría ser uno de los conductores principales de TUDN. Creo que mi crecimiento en TUDN ha sido poco a poco, pero siempre ha estado mi carrera en crecimiento. Y por qué no, en algún momento de mi vida, yo creo que más temprano que tarde, se podrían presentar algunas cosas en conducción, fuera del mundo de los deportes. Entonces, actualmente estoy estudiando el curso de un año en el CEA, en Televisa. Entonces, pues tampoco le cierro la puerta a la actuación, a cantar, pero ahorita mi enfoque principal sí es en el mundo de los deportes. Tengo entendido que grabaste dos temas. Sí, tengo dos temas en Spotify. El otro día me metí a ver uno de mis temas en Spotify y no me había fijado en mucho tiempo, pero ya tiene más de 10 mil visitas. Como no lo promociono mucho, como no es mi actividad principal, pues nomás la tengo ahí porque dije, en el 2013 habrá sido, dije, algo tengo que hacer con esto. ¿Cuál es el título de los dos temas que tienes en Spotify? Uno es tu nombre y el otro es tuyo contra el mundo. Y bueno, en 2014 dije, quiero hacer algo con mi voz, con mi música. Dije, bueno, pues lo voy a publicar. Lo publiqué, yo creo que lo grabé en 2014 y lo habré publicado por ahí en 2020. Dije, pues ya lo grabé, algo tengo que hacer con esto, ¿no? Y pues le digo, mira, a ver, nunca lo promociono ni nada. Y entonces, meterme y ver que ya llevaba más de 10 mil reflexiones, dije, órale, qué cool. ¿Cómo se llega a, dices que mencionaste que tienes ya ocho años de carrera, pero cómo se lleva o cómo se va de la mano de la fama? ¿Es complicado o no? Pues, me ha tocado en algunos momentos en donde, sobre todo yo creo que hoy en día tenemos en la palma de nuestras manos la crítica, ¿no? En redes sociales estás muy expuesto. Sobre todo, y como te platicaba al inicio, el tema de cubrir a la América es un tema que puede ser un arma de doble filo, ¿no? Puede ser o muy divertido, y lo que lo es, es un reto muy grande, pero también la gente parece que todos se lo toman a pecho, de repente puedes tener muchas críticas, se meten muy personalmente contigo en cosas que no tienen absolutamente nada que ver. Pues yo solamente soy el mensajero a veces, ¿no? Y la gente quiere matar al mensajero. Entonces, al principio yo creo que puede ser difícil y más porque ciertos sectores de la afición al fútbol se toman muy a pecho, lo que tú digas de sus equipos, y son muy apasionados. Entonces, tú tienes que saber manejar eso, tienes que saber de dónde vienen los comentarios. Sí, dos o tres veces tuve que ir ahí a tocar la puerta de terapia para decir, oye, ¿cómo manejo este asunto? Yo creo que conforme vas creciendo, vas teniendo esa experiencia y la madurez, cada vez te pesa menos. ¿Cuál ha sido la entrevista más complicada que has tenido? ¿Complicada? ¿O que te ha costado conseguirla o incluso en entrevista? A mí me ha pasado, no sé si es tu caso, de que a veces estás platicando con una persona. ¿Cómo te sientes? Bien. Uy, sí, 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 hay varios personajes así en el mundo del fútbol. Una vez me acuerdo que tenía que yo entrevistar a Ricardo Lavolpe, no sé si lo recuerdas, el bigotón que fue entrenador de la sección mexicana. Lo tenía que entrevistar, era un sábado, yo ese sábado no trabajaba, estaba de descanso y él dirigía entonces a Chiapas y jugaban en Pachuca. Me dice mi jefe, oye, te tengo una misión especial, ya sé que estoy de descanso, pero necesito que vayas a Pachuca a entrevistar a Ricardo Lavolpe y no te puedes regresar hasta que no lo tengas. Híjole, y es un personaje que recientemente lo conviví en el Mundial de Qatar 2022 aquí en México y me pareció fantástico, muy buena persona, pero antes pues yo tenía otra imagen de él, entonces fue muy complicado intentar conseguir la entrevista, manejarlo todo, y resulta que en cuanto llegué a Pachuca, bajó del elevador y le dije, regálame cinco minutos, pues ahora le vas. Y en cinco minutos, pero con Ricardo Lavolpe no hay entrevistas de cinco minutos. Tú le preguntas, oye Ricardo, ¿cómo jugó tu equipo? Y tienes una respuesta de 45 minutos de tu primera pregunta. Esa fue complicada. Una que disfruté muchísimo fue cuando Federico Viñas recién llegó a la América, el delantero del América Uruguayo, era su primera entrevista en México, le pregunté, oye, ¿cómo ha sido tu vida? ¿Y qué has hecho para llegar hasta aquí? Y se soltó a contarme que dos años antes estaba retirado, que vendía carnes en su pueblo en Uruguay, y había debutado con la América metiéndole gol a Pumas en una estadio hasta de Cayenne, entonces dije, qué gran historia tengo en mis manos, ¿no? Yo creo que esas, esas son las que más recuerdo. Muchas otras, pero esas son las que más recuerdo. Y bueno, también pregunta, sé que cubres fútbol, pero realmente te apasiona, o sea, ¿te gusta jugar fútbol? Uf, soy malísimo para jugar fútbol, o sea, yo creo, ojalá nunca nadie me vea jugar fútbol, porque qué vergüenza. ¿Deportero no servirías para México? No, 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 pero ahí está Memo. Memo nos tiene bien cubierta esa posición. Yo creo que a México le serviría muy bien como de aficionado en la tribuna, ¿verdad? Porque así en la cancha pasaría puras vergüenzas, pero sí, me apasiona, es un deporte que disfruto muchísimo. Jugarlo, aunque cada vez lo juego menos y eso me genera tristeza, pero verlo, cubrirlo es apasionante. Si tuvieras la oportunidad, no sé, si a lo mejor ahorita se acercara un productor y te dijera, ¿sabes qué? Quiero hacer una película de tu vida. ¡Ay! ¿Cuál sería la escena con la que iniciarías esa película? ¿Algo que te haya marcado o algo que sin duda alguna sea un referente en tu carrera y que te haya llevado a ser quien eres hoy? Yo creo que hay dos momentos que aquí han sido como los cumbres, los momentos más top de mi carrera, ¿no? Uno, y creo que concretamente respondiendo a esa pregunta, te diría, la final que me tocó cubrir América contra Monterrey fue en el 2019. Fue una semana típica porque normalmente se juega la liguilla, una semana tras otra, tras otra, se juegan cuartos semis y luego final. Monterrey califica la final y se van a jugar el Mundial de Clubes, entonces tiene América que parar una semana y esperar a que Monterrey regresara de, creo que fue en Japón, que regresaran de Japón de jugar el Mundial de Clubes. Entonces, esa semana fue muy especial porque América decide abrir el Estadio Azteca a un entrenamiento, entonces se llena el estadio, la comunión con la gente fue espectacular, yo estaba como en uno de los momentos más especiales de mi carrera y que me tocara hacer transmisión a nivel de cancha en el Estadio Azteca, en una final, en un Estadio Azteca pletórico, lleno, que te pesa la gente. O sea, yo me acuerdo que tenía los chícharos puestos y tenía el volumen hasta arriba porque no escuchaba de la gente, del ruido en el estadio. Yo creo que ese fue mi momento cumbre, uno de mis momentos cumbres, o también yo te diría Paralímpicos en Tokio, ¿no? La ceremonia de apertura de los Paralímpicos en Tokio fue algo así también que cada día que lo pienso se me sigue poniendo la piel chinita. Así que fueron dos momentos importantes. ¿Cuál quisieras que fuera tu legado? ¿Qué quisieras que la gente recordara de ti? Ay, qué buena pregunta. Me gustaría que la gente me recordara como alguien sencillo, como alguien humilde, como alguien trabajador, como alguien que siempre está tratando de ayudar a los demás porque yo soy muy de... Luego ahí me dicen que tengo como corazón de la Cruz Roja, entonces veo un caso... Oye, pero la Cruz Roja cobra. No, yo no cobro, yo no cobro, yo no cobro. Yo nomás con el hecho de tratar de ayudar a los demás, eso. Así me gustaría que me recordaran, ¿no? Como alguien que le gusta ayudar, alguien trabajador, alguien humilde y alguien que marcó una época tanto en la televisión mexicana como a lo mejor en el cine, no sé, en la música. ¿Tus proyectos es quedarte en México o poder mudarte, no sé, a Estados Unidos o a algún otro país? Ahorita sí, mi presente es en México y no veo un futuro... Por lo menos no a mediano plazo viviendo en Estados Unidos, digo, nunca sabes, ¿no? A mí me encanta Estados Unidos, me encanta Miami, me encanta Los Ángeles y son ciudades en las que me encantaría vivir, pero por ahora mi realidad es aquí y no veo más allá de mi realidad en este momento siendo aquí en México. ¿Realmente cuando estás dentro o cuando eres famoso, conocido, llega el amor a tu vida o real o sientes que la gente se acerca a ti más por interés que por amor? Qué buena pregunta también, no manches, me estás rompiendo la cabeza. Creo que hay un poquito de las dos, ¿no? Luego, digo, no es que sea yo así tan, 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 tan conocido, pero la gente que de repente no sabe quién eres o no te reconoce o fuera del ambiente, de los medios o así, pues es como muy, muy, este, pues muy real, muy, muy, un amor, este, pues sí, más humano que no, desinteresado por ponerlo de alguna forma. Lo que sí es difícil es llevar relaciones, o sea, porque en esta chamba tienes que estar listo para entrar en acción 24-7 y ahora más que tengo un horario que literalmente estoy trabajando 17 horas al día, 16 horas al día, empiezo a las 8 de la mañana. Salgo despierta a las 5 de la tarde, me voy a bañar a mi casa rapidísimo, después de ahí me voy a dar noticieros hasta las 12 de la noche. Y hay poco espacio a veces para la vida personal, pero encuentras los momentos para llevarla a cabo y para tener relaciones de amistad, amorosas, con mi familia, etcétera, etcétera. Sé que te apasiona la música, sé que te apasiona la música. Y mira, con cada uno de los invitados que tenemos, hacemos una dinámica. Ahora sí que con el objetivo, no sé si de poner en aprieto al invitado o con el objetivo de divertirnos, pero bueno, ya las personas que están en Sintendenes, de esta entrevista vamos a ver qué es lo que opinan. No sé si de pequeño eras muy travieso y te llegaron a regañar en tu casa y muchas veces los padres o los abuelos eran una costumbre regañarte con frases o dichos mexicanos. ¿Te voy a pasar o no te voy a pasar? Sí, claro, por supuesto. A la fecha. A la fecha todavía, pero no sé también qué tan familiarizado estés con esta tecnología de que ahora los jóvenes envían todo por emojis. Ajá, sí. ¿Eres bueno para enviar? No te creas, soy como un tío de la tecnología, pero hago mi mejor esfuerzo. Ok, bueno, mira, te platico la dinámica que vamos a hacer el día de hoy. Yo te voy a poner en pantalla y la gente va a estar viendo esta dinámica, unos refranes que están escritos en emojis. Tú lo que tendrás que hacer es descubrir qué refrán es. Si por algún motivo no descubres el refrán, el castigo va a ser cantar la canción que tú quieras. Pero no creas que va a ser así de sencillo. Al momento de tú empezar a cantar, vas a escoger una carta de la lotería mexicana que yo tengo aquí. Y vas a tener que agregarle, no vas a ver la carta, la vas a escoger, pero al momento de empezar a cantar, puedes ver la carta y vas a agregar esa palabra a la canción que estés cantando. Ok. ¿Te parece? Venga, me gusta. Te aclaro de una vez para que no digas que te miento en esta dinámica. Vamos a ir desde la más sencilla hasta la más complicada. Ok. Porque a veces se me emocionan y dicen, no, ya fregué. Pero van subiendo de intensidad cada uno de los refranes. Ok. ¿Te parece? Mira, vamos con el primero. Qué nervia, diríamos. Vamos con el primero. A ver. Ojo por ojo, diente por diente. Más fácil ni la tabla en uno. Exacto. Ok, mira, vamos con el siguiente. Ándale. Se me hace que van a escuchar mucho cantar porque sí. Así de que de repente ponen los memes con diferentes fotos y tienes que adivinar la frase. No, pues, y me meto a ver los comentarios para ver qué es. Dame un segundo. Te hace de nuestra voz aquí la... No, no te preocupes. Vamos a ver cuál es la siguiente. Mira, esta también está fácil. A ver. Yo creo que en alguna etapa la has de ver escuchado. Ah, ok. En martes 13 no te cases ni te embarques, ¿no? Bueno, es martes... ¿Martes 17? No, es un ejemplo nada más el número, pero es martes... ¿Qué está diciendo? No te cases, no te embarques. Exactamente. Ajá. Martes ni te cases ni te embarques. Vamos con la siguiente. Ojos que no ven, corazón que no siente. ¿Qué se me hace que te pusiste de acuerdo con los de la producción? Esta está regalada. Camarón que se duerme se lo lleva a la corriente. ¡Vámonos! Así se ponen. Ah, ok. Ya no me voy a confiar. Ay, güey. Se fijan cómo les cambia la cara. Mientras más dinero haya... No, esta cita cañona. ¿No se han trabado aquí? Esto se me hace que lo haces con truco. Ya te la sabes. ¿Cuándo hacernos cantar? La idea es darle confianza al invitado durante las primeras... Y después... Exactamente. La cuchillada. Muy bien. No, pues sí, está así, no sé. No. Más... Más vale pájaro, hermano, que siento volando. Claro. Más vale pájaro, hermano, que siento volando. Ok, entonces tengo que cantar. No sabes la divertida que nos vamos a dar, ¿eh? Ok. Ahora sí que escoge la carta que tú quieras, pero hasta que empieces a cantar... La puedo ver. Sin verla todavía. Hasta que empieces a cantar, ve la carta y la muestras a la cámara. Ahora sí que canta la canción que tú quieras y hasta que empieces puedes ver la carta. Ok. Hablas de repente y tu disco suena suavemente, eres tan distinta, ya. Cuando vas hablando entre el gorrito, por favor, no hay nada más que el gorrito. Ah, ¿verdad? Ándale. Vamos con la siguiente. Faltan dos. No, pues ya de una vez me pongo a cantar. Está sencilla. A ver. La única pista que te puedo dar, que es un gato. ¿Quién acuchilló al gato? Es la idea. ¿Quién mató al gato? La curiosidad mató al gato. ¡Vamos! Híjole, no. ¿Qué se me hace que si hubo trampa con la gente de producción? Vamos con la última y esperamos la falles. Ya cantó. Me siento como... En la escuela. ¿Quién quiere ser un millonario así de que le puedo marcar a mi mamá? Puedo usar mis lifelines. ¿Tortuga? ¿Candado? ¿Tortuga cerrada? ¿Lento cerrado? No, esto sí está genial. ¿Tibio? Híjole. ¿Tortuga? ¿Cerrada? No, sí, ya, ya, ya. ¿Aquí es lento? ¿Pero seguro? ¡Claro, claro! ¡No! Los mando un poquito traumados, no te preocupes. Sí. Está fácil. Joder. A ver, venga. Ahora sí que, la canción que tú quieras. De la sierra morena, cielito lindo, viene la bota. Un par de botas lindas, cielito lindo, de contrabando. Ay, 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 ay. Bota y no llores. Siento que eso podría ser un eslogan de campaña. Político. Todavía no he empezado. Yo no me meto en eso. ¿No te mandamos traumado, Juan Carlos? No, creo que tú bien, ¿no? Con la idea. No más esas últimas dos, ya, sí, ya, ahí se las debo. Fíjate, nos dijeron que te pusiéramos en aprietos. Fue lo que hicimos. Ok, pues yo, mira, creo que lo toreé bastante bien. Juan Carlos, ¿qué más proyectos vienen dentro de tu carrera? ¿Qué más preparas en los próximos meses o a lo mejor finales de año, próximo año? ¿Qué preparas? Pues le estoy metiendo todo el pie en el acelerador para llegar a la Copa del Mundo 2026, que va a estar muy divertido ser sede de un mundial aquí en México. Y mi mente está enfocada en eso, en llegar al 2026 con mucha energía, con una base de trabajo importante. Ahora sí que partiéndome la madre para ser uno de los principales en nuestro mundial. Estoy, insisto, no en el CEA. Todavía me queda hasta diciembre, pues ya algunos meses más, casi la mitad del año para terminar. Pero la idea es, este año es de aprender, aprender, aprender. Que mi cerebro sea una esponja de aprendizaje, de crecer, de volverme más seguro, de ser mejor conductor. Y ese es mi primer proyecto, te diría a corto plazo, es aprender mucho, graduarme en el CEA. Después yo creo que volverme uno de los mejores conductores, no solamente en lo deportivo, sino más allá de lo deportivo. Y pues si se llega a presentar algún proyectito por ahí de música o actuación, pues bueno, no cerrarle las puertas. No veremos. ¿Reality shows no te llama la atención? ¿Deportes extremos? ¿La casa de los famosos? Yo creo que si yo llegara a estar en un reality show de deportes extremos, sería un hit. No por bueno, sino por malo. Sería el meme de todo. Soy un tronco. Entonces, si alguien me quiere llevar a un reality show de deportes extremos, se van a divertir mucho conmigo. Aunque seguramente ahí van a tener que firmar una cláusula del seguro, porque acabaría con más de un hueso roto. Seguro te lo firmo. ¿Practicas deporte o...? Sí, me gusta mucho correr, me gusta mucho hacer ciclismo indoor cycling. Estaba haciendo muchas pesas, digo, ahorita está todo muy revuelto. Pero sobre todo correr, ¿no? Este año iba a correr el Maratón de Chicago. Ya no va a poder porque mi agenda está apretadísima, pero sí voy a correr el medio maratón de la Ciudad de México. Es como la quinta vez que lo corro y me encanta salir a correr. Me siento muy libre. ¿En caro? Sí, exacto. Yo los voy grabando, los voy grabando. No, me siento muy libre, me pongo música, me pongo un podcast, me distraigo, lo uso como terapia. Así es que es muy, muy a gusto correr para mí, me encanta. Supongo que ahora en el siguiente maratón vas a poner el podcast de Famosos Sin Censura. Obviamente, eso me va a llevar, yo creo que a ganar mi categoría. Yo sé que sí. Oye, las chicas de producción, cuando estamos preparando tu entrevista, me dicen, dile que si es soltero, casado, vivo, divorciado o dejado. Este, quedado. ¿Quedado? No, no es cierto. Ya se me fue el tren. Podríamos decir... No me vayas a salir como lo típico que me dicen, casado con mi carrera o mi profesión. Sí. No, yo estoy casado con mi carrera o mi profesión. No, no es cierto. ¿Qué te podría decir? ¿Ya te pusiste nervioso? ¿Ya contestaste con eso? No, no, no. Tío, porque déjame decirte... Disfrutando de la vida, eso es. Disfrutando de tu soltería. Disfrutando de la vida. Exacto. Ok. No, no necesariamente la soltería, pero disfrutando de la vida. Es lo importante, es lo importante, feliz. Exacto, feliz. Exactamente. Juan Carlos, quiero agradecer enormemente la oportunidad de entrevistarte. Espero no sea la última ocasión que tengamos la oportunidad de charlar y sacar más chismes. Después, la próxima vez, vengas más preparado para que no cantes. O si no, igual... Oye, a lo mejor lo hice a propósito. ¿Tú qué sabes? Yo creo que sí. O a lo mejor te habrás puesto de acuerdo con la gente de producción. ¿Qué se me hace? Que hubo ahí mano negada. Exacto. En estas dos me voy a equivocar, aquí voy a cantar. Ah, ok, va, dale. Así. Juan Carlos, muchísimas gracias. Un placer. No te desees, yo sé que te está yendo muy bien, así que espero próximamente tener la oportunidad de charlar de nueva cuenta contigo. Un placer. Gracias. Gracias, y continuamos nosotros aquí en Famosos Sin Censura. Gracias, y continuamos nosotros aquí en Famosos Sin Censura. Gracias, y continuamos nosotros aquí en Famosos Sin Censura.